Seguimos bailando y las manos arriba, y las manos arriba, y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Eo, 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 a Acá arriba no se escucha, acá arriba no se escucha Palmas, palmas arriba, palmas, palmas yo quiero, palmas, palmas arriba Y el grito, el grito A la, todos a la cancha a bailar, seguimos con los éxitos, Marioso, y la onda llanera, como dice Y eso Vamos Bailando, saltando, saltando arriba, y el grito de la soltera A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, Marioso, y la onda llanera, mi amor Me dice que estoy aburrido, que estoy encerrado en mi dolor Que aún vive esto que me ha ocurrido, que no le guarde tanto rencor Me dice que la culpa la tengo yo, que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos, pero hay que olvidarla, no Como olvidarla, como olvidarla, si se llevo de mi vida a lo mejor Como olvidarla, como olvidarla, si ella fue lo mejor de este amor Como olvidarla, como olvidarla, si ha dejado huellas en mi corazón Como olvidarla, como olvidarla, si ella fue lo mejor de este amor Saltando, saltando, saltando arriba, si, 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 si El grito de los más prendidos arriba Eso Y se dice Me dice que estoy aburrido, que estoy encerrado en mi dolor Que aún vive esto que me ha ocurrido, que no le guarde tanto rencor Me dice que la culpa la tengo, que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos, pero ella, pero ella, pero ella, pero ella Pero ella olvidarla, no Eso Como olvidarla, como olvidarla, si se llevo de mi vida a lo mejor Como olvidarla, como olvidarla, si ella fue lo mejor de este amor Como olvidarla, como olvidarla, si ha dejado huellas en mi corazón Como olvidarla, como olvidarla, si ella fue lo mejor de este amor Quiero ver al grupito más prendido Saltando, saltando arriba, arriba, si, 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 si Y el grito, el grito y el grito de la Bailando 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 y gozando Marioso, la onda, ya que era con maldito Y como olvidarla, como olvidarla, si se llevo de mi vida a lo mejor Como olvidarla, como olvidarla, si ella fue lo mejor de este amor Como olvidarla, como olvidarla, si ha dejado huellas en mi corazón Como olvidarla, como olvidarla, si ella fue lo mejor de este amor Y la palma arriba, palma, 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 palma La palma arriba, y la palma, la palma arriba La palma arriba Seguimos bailando, Marioso Y la onda llanera Saltando, saltando, todo, saltando Lo más desordenado Saltando, saltando, saltando el fin Si, 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 si Es eso No sé qué pasa en este lugar No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de ser Porque no encuentro algo para beber Y dígame Que yo quiero, quiero saber ¿Quién te ha tomado todo el vino? Saludo ¿Quién te ha tomado todo el vino? Oh, 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 oh ¿Quién te ha tomado todo el vino? Oh, 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 oh Alguna chica me puede decir ¿Por qué no puedo ya calmar mi sed? Este lugar se parece un desierto Y si no hay vino no podemos cantar Y dígame, ¿qué yo quiero? Quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Seguimos bailando Y sigue, sigue, sigue Y las palmas arriba quiero, palmas arriba, sí Palmas arriba quiero, palmas arriba Ae, ee, ee Saludos Ae, ee, a Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba, arriba, arriba Oye, quiero que levantemos la manito saludando a Zona Ranchera Que van a salir en nuestro próximo video Los celulares, los celulares Me apaga la luz, por favor Vamos a seguir bailando Pero antes de eso quiero que me acompañen Quiero que prendan los celulares Vamos a dejar la escoba esta noche Vamos con los celulares arriba Me acompaña con los celulares arriba Todos arriba, que lindo, mira Toda la gente con los celulares arriba ¡Mirá ese! ¡Vamos! Celulares, 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 celulares Celulares, celulares, celulares de lado de lado Y los celulares de lado de lado Celulares, celulares de lado de lado Celulares, celulares de lado de lado Luces altas, luces bajas Luces altas, luces bajas Zapito de ago, zapito de ago, zapito de ago Eso, seguimos bailando Zona Ranchera presenta Marioso y la ONDA Llanera compadrito Y todas las bonitas, pero mentirón Y la palma arriba, palma, 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 palma Dice, tú eres bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa, tú eres bonita Pero mentirosa, engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Y dices, te quiero, te quiero, mi amor Dices, te amo, con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y dices, te quiero, te quiero, mi amor Dices, te amo, con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Vámonos! Saltando, saltando, saltando arriba, arriba, arriba Sí, 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 el grito, el grito ¡Va bailando, 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 bailando! Seguimos bailando, maravilloso Y dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y las manitos arriba, manos arriba El grito de las solteras A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Sí, 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 sí Así me gusta a mí, mi amor Un aplauso para ustedes, muchas gracias